hola qué tal muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal otra vez aquí el tito destro comentando bueno primero que nada me decir de esto que está haciendo bueno segundo lo otro para que no lo sepa o para el que ya lo sabe pues señores esto es tower of fantasy es un juego que justamente ha salido hace no muy poco ya para que lo sepan global y pues es un juegazo las cosas como son y pues vale completamente la pena pero muchos dirán destro pero es un juego de mmo este parecido al ganchín para la chingada o algo por el estilo bueno sí pero para que no lo sepa este modo de juego va a tener para el royal y va a estar llegando dentro de muy poco ya hay gameplay actualmente del mobile royal como es tranquilamente así que lo pueden visualizar y pues se lo voy a estar poniendo en pantalla la verdad es que he estado jugando tower of fantasy no no me digan simbo algo por el estilo porque no sé últimamente me ha gustado todo lo que estaba haciendo con este jueguito y pues vale completamente la pena también te lo digo porque no lo estaría subiendo si no me interesara el juego al día de hoy honestamente te lo voy a decir así tal cual y puede de que vale la pena si vale la pena de que es un juego que al día de hoy me van a preguntar lo puede correr cualquier dispositivo si lo puede descargar tanto para ios para android y para windows de momento creo que no está en steam ni en epigames pero se puede descargar desde su web oficial para windows dentro de poco estar llegando para steam ya para que lo sepan bueno en fin eso en teoría señores ahora quedamos a la detalle vamos a ver el bar el royal no vamos a ver gameplay de esta madre porque pues yo sé que a ustedes le encanta el desmadre pues en fin cositas de la vida pues a cualquiera le pasa y para los que me pregunten si el sistema de gachapon es god y he estado jugando muchísimo y eso que sin gastar ni un ni un peso loco de momento de momento no he gastado ni un peso en un huevo que tenga chapón me va a decir algunos destro ya debería de gastar algo por el estilo no me voy a aguantar de momento me aguanto porque si no después éste es cagada y pues después me van a decir muchas cosas a ella tú sabes y pues no valer completamente la pena el gasto pero bueno en fin hoy lo que vamos a dar como siempre además de que el juego vale completamente la pena y que queda muchas cositas gemas es el barrio así que vamos con el barrio royal señores lo que están viendo en pantalla es el barrio royal el gameplay del barrio royal actualmente del tobro fantasy este juegazo es un barrio real de 48 personas básicamente 24 personas se puede jugar en dúo y de cuatro personas este vídeo lo explica muy muy argumento para mí el tobro fantasy es un juego a tener muy en cuenta porque puede ser la competencia ardua de game chip aquí teniendo cuenta que en chiquipan al día de hoy pues lamentablemente no está pasando los mejores días pues viene todo euro fantasy y pues se lo puede comer completamente en muchos aspectos ahora lo que están viendo en pantalla es tal cual es el mapa vas a ir agarrando luz por todo el mapa obviamente vas a tener calidad de armas que si calidad rara calidad épico calidad legendaria no se preocupen que no es peito win el barrio royal básicamente son las armas que se encuentran en el en el mundo abierto pero las encontrarás como luz de base y este modo de juego estará llegando este barrio royal honestamente me gusta porque es un barrio royal técnico y a la vez súper táctico en el sentido de que tienes que pensar no estoy hablando de que va a ser táctico demás sino que tienes que saber cambiar con todas las habilidades que va a estar utilizando el sistema de cura acuérdate que puedes andar por lo menos mínimo tres armas principales y que tienes que combinarlas obviamente con lo que es actualmente el sistema perdón el sistema que utilizas de los elementos que se utilizan el pairo que se utiliza obviamente ella lo que se utiliza el poder de fuerza a tu vez dependiendo como están viendo yo sé que lo están viendo en cámara rápida pero así es que está este vídeo del barrio royal y pues estamos viendo los enfrentamientos como son que básicamente los enfrentamientos son pvp así frenético o sea literalmente usted contra alguien pesas combo 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 como gana obviamente el que mejor aplica los combos y mejor sepa utilizarlo de buena manera y curarse también en algunas instancias recuerden que este juego vale la pena en muchos aspectos este modo barrio royal estará llegando a la versión en la que tenemos actualmente nosotros al día de hoy y créanme creo que todo el mundo se va a alegrar completamente de estar jugando eso dentro de muy poco claro que sí cracks porque muchos me van a decir destro no y yo sí claro que sí y me acabo de caer del mapa que es lo que era me acaba de pasar papá bueno en fin quiero saber ustedes qué piensan acerca de lo que están visualizando no se preocupen que es un sistema lo típico de lo para el royal unas personas entran otra persona sale y así sucesivamente así que bueno aguantame pequeña transición cracks bueno en como estábamos comentando yo sé que muchos dirán estoy aburrido de lo para el royal algo por el estilo pero bueno sé que a mucha gente le encanta y al día de hoy pues es lo que más juega la gente en los shooters pues o m o algo por el estilo pues más le encanta el sistema de luz sistema royal en contra de todo y pues está perfecto esto va a estar llegando tanto para pc obviamente y móvil ya para que lo sepan porque van a ir al lado de la mano así que tranquilo será que todo va a salir de buena manera hasta cierto punto y bueno teniendo en cuenta lo que puede pasar lo que no puede pasar claro que sí pues la verdad es que el juego yo honestamente teniendo en cuenta todo lo que ha pasado la repercusión que he visto que muchos claros lo han jugado que obviamente han pagado para que actualmente pues éste lo promocione vale completamente la pena bueno justamente ahorita este compañero ha eliminado a alguien y pues estamos viendo que deja caja de luz que es lo que andaba es lo que te digo o sea básicamente vas por todo vas por todo el mapa luteando y demás cositas de la vida lo más seguro es que esto llega con una actualización dentro de muy poco y tengamos este sistema barrio real y lo creas o no esto hace que el juego se haga todavía más interesante teniendo un mm o teniendo historia multijugador pv pvp y battle royale le va a pesar la madre posiblemente pero al menos uno pide tantos requisitos como otros juegos de hoy bueno de hoy en día en medio así que está perfecto teniendo en cuenta todo lo que puede ocurrir todo lo que no puede ocurrir o sea honestamente también te lo digo yo voy a ser sincero con ustedes yo si miro que un juego me gusta yo lo comparto con ustedes y bueno vale completamente la pena creo que a la gente le puede gustar o no le puede gustar teniendo en cuenta de cómo pueden ser sus gustos que está bien cada quien tiene sus propios gustos pero para la gente que le gusta que es mucha gente pues vale completamente la pena para que no conocí este juego puedes descargarlo me ha sido esto es una mención pagada ya quisiera yo que fuera a pagar en serio te lo digo yo pero no estoy jugando un juego por diversión porque me ha gustado y quiero convertirlos con ustedes no todo siempre tiene que ser esté pensando en que bueno solo tiene que haber un juego en el bendito canal no muchas gracias a la gente que sinceramente apoyó este tipo de contenido disculpen este espacio que voy a decirles pero gracias a esa gente que siempre apoya el contenido que no es completamente de base o sea me refiero con que es base en este canal no sé a veces es mejor darle un poquito de aire al canal con nuevos juegos que sé que la comunidad lo está apoyando mucho y le está encantando no es por nada pero creo que si no estoy mal ya tiene más de cuántos cinco millones de descargas en sólo que en menos de dos días actualmente el juego y está bien y teniendo en cuenta que incluso las descargas se están haciendo anotar en pc y si es muy buen juego que estará llegando para muchas plataformas incluso que sabemos si en dado caso luego termina llegando para obviamente playstation y para xbox sería bueno la verdad las cosas como son y espero que pues traten de disfrutar de la mejor manera posible pues este juego si les encanta el fantasy está para ya saben para ios y para android pueden descargarlo tranquilamente pueden probarlo y pues esperemos esta actualización con el barrio real como estamos visualizando el día de hoy que pues lo típico o sea está farmeando tengo otras npc te encontrarás obviamente entre verdad tienes que marearlo literalmente va farmeando y pues así si se puede jugar de grupo no se preocupe por los que me pregunten porque me voy a hacer una pequeña un pequeño vistazo aquí tranquilamente mucho me dirán de que no no es un br como tal pero bueno aquí tenemos otro gameplay de cuando están jugando cuatro personas aquí lo estamos visualizando estamos cuatro personas esté observando tranquilamente el el modo juego tal cual que pues se ha comentado y se ha dicho pues bueno aquí tenemos a cuatro personas en su luz el sistema como siempre alrededor creo que si se puede guardar de cuatro de tres creo que de tres o de cuatro buenos no sé creo que no no perdón de tres de tres de tres entonces si son 48 personas como sería no creo que sean no yo creo que si se puede cuatro o de tres en fin creo que la función tiene que ver mucho de como como juez y son 60 personas de 20 grupos de tres que estaría brutal y pues aquí estamos viendo los pvp que son brutalmente hermoso o sea ver todo el desmadre que se arma con lo que son tus armas y todo lo que puede pasar incluso las conviadas no sé yo soy muy fan del back and slash como débil my cry de otra guerra entonces no sé qué pensarán ustedes en fin este ha sido el vídeo de hoy de tubura fantasy no lo voy a desarrollar pero te ha gustado esperemos esta actualización dentro de muy poco y mientras tanto tienes el mmo y el pvp y el pv en el juego que está brutal así que te lo recomiendo muchísimo que es lo más importante es más si aún yo creo que aún no está el barrio royal de momento no creo que esté porque no he visto que hayan subido vídeos de valor o algo pero cuando lo metan posiblemente traremos vídeo incluso probándolo e incluso en directo muchas gracias por apoyo cracks nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós